Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo segmento de nuestro programa Talk Show with Teacher Lina Hoy tenemos a un invitado muy especial que se encuentra en... Bueno, no les voy a decir, dejemos que él mismo nos cuente Ok, empecemos ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Hola chicos, mi nombre es Jason Mendoza, tengo 27 años ¿En qué país te encuentras actualmente, Jason? Actualmente estoy en Australia ¿Por qué decidiste viajar a un país extranjero? ¿Por qué decidí viajar a un país extranjero? Básicamente, por dos razones Primero, afianzar el idioma, ya tenía un previo conocimiento de inglés y quise pues venir a mejorarlo Segundo, para buscar una mejor calidad de vida En Colombia muchas veces no se presentan las oportunidades que queremos Y nos cuesta mucho pues tener una vida estable Por eso decidí venir a Australia buscando nuevas puertas ¿Cuál es tu motivación para aprender idiomas? ¿Qué me motivó a aprender un nuevo idioma? Bueno, desde niño me ha gustado el inglés Siempre me ha gustado el inglés Desde el colegio tuve una gran afinidad con el inglés Entonces, eso es mi amor Para nadie es un secreto que saber un nuevo idioma nos abre las puertas, ¿cierto? Nos abre muchas oportunidades ¿Qué oportunidades surgieron para ti al dominar un nuevo idioma? Oportunidades laborales, porque puedes ampliar tu gama de empresas, por decirlo así A las cuales puedas aplicar Y también puedes hacer muchos amigos Conocer gente de cualquier parte del mundo Y puede entablar una conversación, puede hacer una amistad Pues ya no tienes esa barrera del idioma Bueno, ahora cuéntanos un poquito de tu experiencia en Australia ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que he vivido acá? Quiero tener la oportunidad de demostrar a mí mismo que soy capaz de sustentarme Sin tener la ayuda de mis papás Siempre he vivido con mis papás O siempre había vivido con mis papás Y aunque trabajar no es lo mismo que estar acá solo Entonces, poderme comprar lo que necesito Comprar un computador para mí Sustentarme a mí mismo ha sido para mí la mejor experiencia que he tenido acá Mirando un poco al lado oscuro de irnos a otro país ¿Qué ha sido lo más difícil que has experimentado? ¿Qué ha sido lo más difícil que he experimentado en este país? Tener que llegar solo, sin trabajo Aquí en Australia la mayoría de las cosas se pagan semanales La renta o arriendo son semanales Entonces, es como un poquito más complicado Entonces, así traigas una cantidad de dinero ahorrado Si no consigues trabajo semana a semana lo vas a ir gastando Hasta que te quedas sin ahorro Si no tienes un trabajo ya a todo Hablando un poquito de las diferencias culturales entre Colombia y Australia ¿Cuáles son las que más has notado o que puedas contarnos? ¿Cuáles son las principales diferencias entre Colombia y Australia? Muchísimas Muchísimas acá Desde que llegué me quedé sorprendido porque La gente salía a las calles haciendo videollamadas Hablando por celular Nada pasa La gente es muy tranquila en ese sentido Pues, pues, no está el peligro constante de que te vayan a robar Que te lo vayan a, que te vayan a asaltar Pero la gente también es muy fría Me explico El 31 de diciembre Todo fue muy bonito Los juegos pirotécnicos, la pólvora La gente reunida Pero cuando llegué aquí a la casa Una de la mañana que tenía que trabajar al día siguiente Todo muerto Literal Como si fuera un día normal A veces yo hablo con amigos Y Le decimos Ay, mañana cumpleaños esta persona Ah, sí, feliz cumpleaños Ya Para ellos es un día Totalmente normal Entonces la gente es muy Fría Diría yo Mantiene las distancias No es como en Colombia Que conoces a alguien Y te da besito en la mejilla No Que es Muy, muy, muy respetuoso todo ¿Cómo se vive o se vivió esta pandemia? ¿Cómo se vive la pandemia? Bueno ¿Cómo se vivió? Pues ya estamos saliendo de eso Acá realmente no hubo una Cuarentena obligatoria Que tuviéramos que estar en las casas Encerrados, ¿no? Podríamos salir Siempre y cuando Se respetara el metro y medio de distancia Entre personas Aunque Muchos restaurantes fueron cerrados Algunos fueron abiertos Pero Tenían que tener la posibilidad de Tener comida para llevar Las órdenes para llevar Gracias a Dios Mi restaurante donde yo trabajo Tenía esa posibilidad Entonces pude mantener mi trabajo Mi Mi empleo Y Y ya básicamente estamos saliendo Del Del COVID-19 Hubo O hay 7000 Casos En Australia De los cuales 6000 Alrededor de 6000 Ya están recuperados Entonces el sistema de salud Es bastante eficaz En ese sentido Ok, now it's English time Jason is going to share with us His experience Living in another country He's going to tell us About The food The people Places He has been So please Listen carefully I have known some cities here Such as Sunshine Coast Gold Coast Byron Bay And also I have some friends In Melbourne They are from school So Friends, friends, friends I've been able I've been also able To make some friends From Mexico Germany China Jamaica I think that The best experience here Has been Known A lot of people From Around the world They are good friends Really good friends So You can learn from them Their cultures Their own Language So You can learn Some French Some German A lot of And also Taste Their food I love Asian food It's Amazing You have to try it And that's all I'm friends Have a good day Bye 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 bye